La, 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 la. La, 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 la. 1-Minute-2 Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minutito, 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 un minutito. Quiero el enchufe que tengo, pero pa' jugar al Nintendo. Tranca, se estanca, que aquí vaya a salir de mi zona. Se creen que tenemos una corona, 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 cabezona. Toma, toma, está que entona y desentona. Jugando con ganana como una mona, eh. Mueve esta bombina, mueve toda la cola, eh. Que tranquilidad, la verdad, como baja a estrés. Vaca, vaca, eh. La locura, como baja a bajar. Te cortaron la cara, los navaCaBag ci Pero si vienen conmigo y no se ataca y ataca Si me c'achaca no relaja, baja Mami es una manija, no relaja, laja Un minutito, un minutito, un minutito, un minutito, un minutito.. Un minutito, un minutito, un minutito, un minutito.. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minutito, 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 un minutito. Quieren las motas que tengo para sentir lo que siento. Puma, saca. Me grita la raza de mi zona. Ya saben quién es el que controla. Dicen que me cuida la patrona. Por mi se persina hasta Madonna. Te pasa la verga por mamona. Mátame en el tapping, siempre all day. Ándale, papi. Si me va un bebé. Me dicen papi, dame más ye. Todos mis narcos, yo no negué. Si necesario, órale wey. Quieras mi punto, solo por bebé. Deja de estafo, otro boel. En un minuto, me lo llené. Un minutito, 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 un minutito. ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! Un minutito, un minutito, un minutito, un minutito, un minutito, un minutito, un minutito. Un minutito, un minutito, un minutito, un minutito. Un minutito, un minutito. Gracias por ver el video.